¡Gracias! 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 Aku memang sudah tua Tapi aku berbuna Biar pun umur telah tewas seja Tapi Aku tetap berbuna Ko, cuando ya no estoy Information de la vida No solo por mi vida, pero por mi vida. Aunque solo por mi vida, pero por mi vida. Y aunque por mi vida, aunque por mi vida, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!